Suscribe, dale a like, comparte, notificaciones, comencemos. Si se equivoca, si se equivoca o no, se han movido cosas, creo que tu, la madre, se le prendió la radio en un momento también, a gente que vivió aquí como mi abuela que ya está fallecida, se le apareció gente, yo he sentido pasos, hemos visto cosas raras, he escuchado a mi abuela después de muerta, he visto cosas pequeñas moverse, por decirlo de una manera. Hemos visto ruidos, he sentido animales de cruñir también, así que es como un cuento de historial como para poder decir que pasan cosas, que de alguna u otra manera algo podría pasar. ¿Y tu casa con qué frecuencia, por ejemplo, brujes, a menudo, lejano? Es que eso es lo que nos puede jugar en contra, ¿ok? Esta es una casa que está construida de madera, ¿ok? Por ende, si hace calor o hace frío va a sonar igual, pero hay sonidos que son naturales de una casa y sonidos que no. Una escalera no va a sonar con pisadas por calor o frío. Aparte que la tuya tiene alfombra, ¿no? Hay gente que dice que si tú sacas el dedo antes de que termine lo que están haciendo, queda abierto, o puede que el espíritu se pase aquí, a la persona que sacó el dedo, ¿ok? Che, porque es como una persona débil. Sí, ¿por qué? Así que existe esa teoría. Pero igual una, por ejemplo, el Rodrigo y yo, como somos como los más pillitos en el tema, si queremos despedirnos de una forma rápida, vamos a hacer colectivo al tiro, ¿por qué? No puedes decir, es que tienes que tomar en calma, si estáis asustado. Por ejemplo, sí, es como, no, chiquilla, mejor nos sigamos, mejor que perdemos el tiro antes que pase algo. Ahí, pues, ahí como dejar de lo que estáis haciendo, así como ya no querís preguntarle más cosas al loco y le dices que se van a despedir del tiro. Exacto. También había escuchado que una persona es la que tiene que ser como el vocero. Exacto, pero ese es el punto, es que si llegaron a un común acuerdo, ¿caché? Que si, por ejemplo, a ti te da miedo, y yo estamos aquí, por ejemplo, y si llegas a mover esto y a ti te da miedo, tú dices, me dio miedo, no quiero seguir, me salimos. Que no puedes simplemente decir, ya, vámonos, y tú cerras el salón. Si no, no es como que tú tienes que correr el... Están aquí funcionando de partida, empezar diciendo que si hay algo que quiera hacerse representar acá, alguna cosa que quiera manifestarse de alguna manera, o decirnos que está acá, que esté abierto a ser como cualquier manifestación, movimiento, ruido, lo que sea, cualquier cosa que sirva. Pero que sea dentro de la habitación. Claro, que esté dentro de la habitación y que estemos atentos. O sea, estamos atentos al arrespeto que nos queda dar, simplemente. Sería como eso, lo que sea. No, está brillando... No, desde afuera. Porque ruido, movimiento, lo que sea. Yo creo que deberíamos poner las manos ahí primero. Porque con esto se le da la energía a uno. Y con esto le tenemos que darle la energía para que se comunique. ¿Quiere que sea la derecha, izquierda? No sé, la verdad. Algunas personas dicen que es la izquierda, otras personas dicen que es con el dedo índice. Así que de partida, si pueden, todos con el dedo índice. Si no, con cualquier otro dedo. ¿Pero puedo ir con la izquierda? Sí. ¿Voy a ser el único que estás con la izquierda? Puta, güey. ¿Alguien que quiera hablarnos? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Alguna cosa? Lo que sea. Una respuesta, algo. ¿Hay alguien más aquí? ¿Alguien? Además de nosotros cuatro. Quake. Voy a hacer una pregunta a cualquiera. Yo sé que mi abuela vivió muchos años acá. Y sé que ella también andaba presente. Así que si ella está presente en este momento, o está aquí, o nos está mirando desde alguna parte. Que haga algún ruido, alguna representación de algo, lo que sea. Un ruido, un movimiento, cualquier cosa. Lo que sea. De aquí. Un ruido. De aquí. ¿Algún ruido, algún movimiento de algo? ¿Pues no? ¿Vamos a la grabación? ¿Por eso está ahí está hablando? Sí, pero veámosla. ¿Qué había pasado? Porque bajamos abajo también, recuerda. Sí, pues va a quedar todo eso. Después va a quedar una película fan footage. Que no pasa nada en realidad. Pero la gente la abre igual. ¿Qué? ¿Por qué escucho un tren? Sí, se escucha una hueá también, güey. Sí, aquí no está en la línea. Sonora, sonora. Sí. No, 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 no. Pero, pero es que délante no lo escuché. No, pero es calmado. Yo pensé que era el sonido de la grabación como la estática. Esa hueá que producía por haberse grabado. Pero como que de repente paró. Retrasaron un poco mucho. Si era como tú y después paró. Ya. Ya. Ay, yo estaba buscando por si acaso no hay algo. De acuerdo, es que hay un rato que me guste. Sí, pues ahí. De repente hay un concentrado suelo, ¿verdad? Exacto. El audio de esto es por ahí. De hecho, ahora de ahí vamos atrás a la voy a escuchar. ¿Ahora? ¿Quieren verla? Sí. No, sigue ahí grabando. ¿Quieres escuchar algo? No, no, no hay nada. Sigue, pero tú vas a ir un bando. No, no, no hay nada. ¿Qué voy a hacer para escuchar ahí? No, pues si lo que se grabó. ¿Estás suponiendo aquí en el carro? A ver, hablo de nuevo. No, sí, sigue, sigue. No, sí, no estoy apretando nada. Sí, pues yo lo aparezca después. ¿O no? Sí, pues yo estoy entiendo con el teléfono. Ahí está. Ahí está. No, no, no. No sé qué lo hago. No sé qué lo hago. Ya, pero ponen la singa. Así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es como lamento, ¿cierto? Lo puedes hacer eso. Sigue, sigue, ¿cierto? Son como lamentos, ¿cierto? Sí, es como el canto. Te doblen de pausa. ¡Oh, manches! ¡Oh, manches! Esta bella estaba parado a su lado. Y se escuchó una voz. ¡Oh, manches! Luego como que gritó, ¿cierto? Sí, güey. Era el lamento, güey. No, no la prende. ¡No, no, no! Por el hielo, por la chucha. Prende la luz, por favor. No, no la prende. No, está bueno, ¿cierto? Y por eso estoy diciendo yo. ¿Prende la luz? Hoy no estaremos sugestionando y sea ruido de la grabación. Es que igual es como un canto, güey. Sí, güey. Es que la grabación de la grabación decía... ¡Oh, güey! ¡Qué bravo, güey! Mira, toca mi corazón. ¡Oh, güey! Dale play de nuevo, ya, güey. Estoy escuchando. Oh, pero ¿la paraste? Sí. ¿O paró sola? Yo la paré. Ya. Pero, ojo. Estábamos grabando con mi celular. ¿Terminó la grabación de mi celular? ¡Oh, de vera! ¡Estoy llorando! Sí, güey. Es como que... Me empezaron como a llorar los ojos, güey. No sé por qué. ¡Oh, güey! Se supone que vimos... Cuando terminamos con... Cuando terminamos de las grabaciones, apagamos esa. Y yo seguimos hinchando con la cuestión del teléfono. Que para, lo que no. Sí, es cierto. Sí, es verdad, güey. Tú lo dejaste atrasando, güey. Sí, güey. Y no puede grabar así. ¿Cuándo dijiste que era la maravilla del cuerpo? La maravilla del cuerpo, dijiste. Una güey así. O alguien dijo una güey... Es que eso es lo otro. De lo que hablamos, no recuerdo. Dale nueva vuelta. La grabación sigue, no ha parado. Ya, pero... Síguela apuniendo. No, güey, güey. ¿Teníamos difícil de comer? No, güey. No, sí, no. Déjala así. Si todos querés escuchar. Acerca la cámara. ¿Cuándo hay un mensaje de sistema que está desactivado? No palabra más. Es que queremos llegar a esos... pero imagínate que hubo esta vez en las altas cuestiones y se le... todo junto y hay un animal que no lo voy a hacer probablemente van a hacer lo que se va a hacer pero entonces estaban en mi madre me acabaron en el video mucho todo pero se ve justo que neta porque todo tiene algo que hace funcionar lo que pasa como todo lo que tiene de lo que se va a hacer lo que tiene de lo que se va a hacer es una planta donde funciona pero relacionado al viento que hace que se va a la sonera que se va a hacer ¡Oh, güey! ¡Me están hablando! ¡Güey, me están hablando! ¡Bueno, güey! ¡Bueno, güey! ¡Chito, madre! ¿Le escuchaste algo? ¿Era una mujer, cierto? Sí, era una mujer. ¿Está diciendo, güey? ¡Oh, güey! ¡Vuelve a la madre! ¡Vuelve a la madre! ¡Vuelve a la madre! ¿Estás seguro que dijo a María, güey? ¡Era todo ese momento que lo estuvimos atrasando! ¿Estás seguro? Sí Espérate, 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 espérate ¿Qué? ¡Logo, quiero ir al baño! ¡Joder, Julio! ¡Digo, quiero sentarlo a ustedes! ¿Qué verás? ¡Vive jugárnos acá! ¡Al medio, si querís! ¡Sí! No, pero si querís, porque estamos todos juntos igual, pues se escucha mejor la grabación Cristian ¿Qué? ¿Tenía audífona? ¡No! Escuchémoslo... No, te dirías... ¡Pero escuchémoslo todo completo, güey! ¡Pasa bueno un poquito! Es que con la audífona se escucha más la... ...el sonido ¿Me hace cargarlo yo o sí? Tranquilo ¡Ah! ¡Me dio miedo! ¡Dame espacio a ver! Ven, acércate ¡Oh! ¡Se me cayó el trago! Quería seguir tomando la chucha ¿Quién me pasa un cigarro? ¿Quién me pasa un cigarro? ¡Yo tengo, yo tengo! ¡Oh, viejo! ¡Buenas! ¿Sabes que yo me voy a cambiar para allá? Para seguir grabando ¡Ah, vale! Así te puedes sentar tranquilamente Vale, pero ¿cómo tú haces? ¿Cómo estás en tu barato? ¡Sí, comételo nomás! ¡Comételo nomás, viejo! ¡Comételo nomás, cabrón! ¡Sean felices! Es lo último que van a probar ¡Esto no! ¡Esto no lo están guiando, ¿cierto? ¡Los viejos! ¿No me hicieron ni una guía? ¡No! ¿Cómo estás en el disco? ¿Has podido tomar la puerta, si hermano? Sí, a mí también me ha dado el disco de la puerta ¡Ah, viejo! No, no, digo por el ruido No sé, a mí me da el ruido Eche, ¿igual sigo escuchando? Escuchamos fuerte Voy a pararle el flash La vacuna, saca ¡Mírala ahí! Todo parecía indicar a que de fondo se escuchaba un tipo de melodía de invocación Como si a la par se estuviera llevando un ritual con inquietantes cantos ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!